Escúchame, escúchame Si le echo de mí está mi corazón Dime por qué, dime por qué Me está dando templo a mi corazón Piensa en usted sueño Piensa en usted por qué No me queda en sueño Espérame, espérame Nada temo y tarda entre de mí Escúchame, escúchame Calor de tierra y nada ande entre de mí Corazón cabao 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 Corazón cabao